Bendiciones. El presidente Fernández lanza un documento que está en el listín diario donde habla del plan oculto de Danilo en contra de su candidatura. Pero también hay algo que no está en este documento y yo quiero agregarlo como analista y comunicador de que también existía una respuesta oculta de parte de Fernández al plan oculto de Danilo. Vamos a no leer el documento sino vamos a pasarlo. Dice el documento, la trama comenzó al convocarse un encuentro con los seis candidatos. Esto fue la primera vez donde Danilo Medina convocó un encuentro con los seis candidatos que aspiraran y se decían que el candidato que tuviera mayor número sería el que representaría el partido de la liberación dominicana porque la reelección no pasaría. Dice, sin embargo, dice aquí en el documento que manda el presidente Linel Fernández que dice que todas las encuestas, todas las encuestas daban hace un año al partido de la liberación dominicana como ganador. Se hicieron marchas, la marcha verde, la marcha moral, todas las marchas se hicieron. Se abrió el caso de Odebrecht, dice el presidente, en este documento que envía al listín diario y a otros medios y que nada de eso pudo impedir el repunte del partido de la liberación dominicana y se decía que no había oposición porque el partido revolucionario moderno, la principal fuerza opositora, no pasaba de un 35%. Dice el señor, naturalmente, al suceder todo lo contrario, al sosobrar la embarcación en distintos ámbitos de la vida nacional empezaron a surgir de manera inevitable las siguientes inquietudes e interrogantes. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Porque sucedió que la estrepitosa derrota del partido de la liberación dominicana para muchos fue una sorpresa. Entonces, aquí es donde el señor Fernández redacta y hace su historia. Dice que todo comenzó cuando Danilo, cuando el Palacio, llamó a los seis candidatos para que aspiraran, para que lanzaran su candidatura a la presidencia de la República y que el candidato que mayor número tuviera sería el candidato. Pero, dice en el documento el señor Fernández, que había el plan siniestro del Palacio, que tenía muchísimos mecanismos. Dice que utilizó los recursos constitucionales de primaria abierta. El señor Fernández alega muchísimas cosas y, entre otros, otros recursos de previsito para quitarle, será quitarle el nunca jamás y el bloqueo que tenía la figura del mismo presidente Medina. Y se utilizaron todos estos mecanismos con ara de no modificar la constitución y que él pueda pasar como candidato. Pero, dice el señor Fernández, que todo esto fracasó. Entonces, ¿se apeló a qué? A la modificación, dice el señor Fernández en este documento. Se apeló a intentar modificar la constitución de la República, la Carta Magna. Sigue diciendo el presidente Fernández aquí. Lógicamente, dice él que esto encontró el repudio de toda la población. Dice que diputados de la patria se lanzaron y la oposición completa. Este fue el caso en el que el presidente Fernández encabezó aquella famosa manifestación frente al Congreso Nacional para impedir la modificación constitucional para que el presidente Medina no se religiera y que todo convocó a toda una multitud de gente frente al Congreso. También el presidente Abinader fue en aquella ocasión. Esto fue, esto es lo que él está diciendo, que vino. Y esto trajo como consecuencia, ya aquí comenzó a diezmarse la popularidad del danilismo con toda esta protesta, porque también a esto se le agregó lo que era la protesta frente a la bandera donde la gente estaba en propatria y un sinnúmero de cosas. Entonces, dice el presidente en este documento, que eso trajo como consecuencia hasta la llamada, no lo dice aquí, pero yo le estoy agregando eso, hasta la llamada de Pompeo, que lógicamente barajó los planes del danilismo para que pudiera modificar la constitución y volver a un tercer periodo consecutivo, porque modificó la constitución la segunda B. Entonces, ya aquí no había para atrás. El presidente Fernández, dice él, tenía en las encuestas, le daba un 70-30 a todos los candidatos. Dice que se volvió a convocar en este documento, dice que se volvió a convocar a los seis mismos candidatos, dice él en el documento, para que el que saliera mayoritario en las encuestas sea el que representaría el sector danilista, porque en este momento se hace claro la división dentro del partido oficial. Es partido oficial, porque ya es otro. Sin embargo, dice el presidente en este documento que se hizo un mamotreto y se desconoció todas las encuestas a los otros candidatos, que él realmente no sabe porque ellos siguieron apoyando el danilismo y se impuso un candidato sin ningún mérito, solamente con el propósito de que fuera un candidato títere del Palacio Presidencial. Y entonces, en ese momento, dice que comienza a ponerse en marcha el plan oculto. Dice que el plan oculto fue que el frenar las aspiraciones presidenciales, porque dice que a partir de que surge la candidatura del candidato, se refiere evidentemente al penco, a Gonzalo Castillo, dice que las encuestas lo daban un 70-30, dice Fernández. Un 70-30, por lo que era imposible revertir esta tendencia. Sin embargo, dice el señor Fernández, que se desató una agresiva campaña para desconocer las aspiraciones presidenciales de él y lo que era el clamor del Partido de la Liberación Dominicana con su candidatura presidencial. Y el gobierno y el Palacio se embarcó en un proyecto para aplastarlo y se utilizaron desde el presidente de la República, alcaldes, senadores, gobernadores, invirtieron todos los recursos del Estado, habidos y por haber, y dice él que ni aún así pudo lograr revertir el triunfo aplastante que se llevó a cabo, hasta que concluye con el fraude, en este documento. Dice, impedido de cercenar por segunda vez en forma consecutiva nuestra carta magna y por tanto de poner en riesgo la estabilidad del sistema democrático del Palacio, se encontró de ahí en adelante, se centró de ahí en adelante en bloquear mi candidatura. Entonces ahí es que le explica todo, todo, todo lo que se orquestó. Y sigue diciendo que el mismo día, 6 de octubre, a las 6 de la tarde, cuando se terminaron las votaciones, este plan no se había consumado, pero ellos tenían un plan Z, que ni siquiera es un plan B. Y es que ellos siguieron con los colegios abiertos, llevando viejita y gente y pagándole para que votaran en todo el sur y todos en su pueblo. Y la votación se terminó a las 4 de la madrugada, eso es lo que yo estoy interpretando de lo que el presidente Fernanda está diciendo en ese documento. Y entonces, con todos esos mamotretos, es que ese 2%, un 1%, me parece que fue un 1% o un 2% que Gonzalo Castillo le llevó a Leonel porque no había otra forma de que el PENCO fuera candidato a presidencial. Es en ese sentido que el presidente Fernández dice que surge la fuerza del pueblo. Aquí es donde yo no estoy de acuerdo con el plan oculto, o sea, estoy de acuerdo con el plan oculto en su contra, claro, evidentemente que está de acuerdo. Ahora bien, de que se formó la fuerza fuerza del pueblo para enfrentar el plan oculto. No. ¿Por qué razón? Porque ese plan oculto que el presidente Fernández asegura que existía, ya él lo conocía desde antes de que se intentara modificar la constitución y desde hace un año atrás. ¿Por qué? Porque el término la fuerza del pueblo no se inventó el día 6 cuando se le hizo el fraude. El término la fuerza del pueblo se inventó un año antes y fue un proyecto que se movilizó un año antes. Y fue un proyecto que ya se venía llevando a cabo. Esto fue como el partido que hizo el doctor José Francisco Peñagoma cuando peleó con Jacobo Magluta, el bis, que todavía no tiene el gordo Peñagoma, mi amigo. Ese partido se hizo a raíz de la división del PRD. Se hicieron dos partidos. El partido Revolucionario Independiente que hizo el licenciado Jacobo Magluta, el PRI, y entonces Peñagoma hizo el del porque cada uno pensó que el otro le quitaría el partido. Bueno, pues entonces aquí sucedió lo mismo. Leónel Fernández comenzó a construir la fuerza del pueblo un año antes. Entonces aquí tenemos el plan oculto de Leónel contra Danilo. La respuesta oculta de Leónel contra Danilo. Y es donde yo quiero agregarle algo a este documento que el señor Fernández escribe. Cuando ellos imponen al penco como candidato a presidencia, le dicen ya, porque ya somos. ¿Por qué? Porque con todos los recursos del Estado habidos y por haber con el partido que había perdido un chin, producto de la contienda interna, pero se iba a estabilizar, recibieron el plan oculto del señor Fernández. Y fue ¡BAM! la renuncia del partido de la liberación dominicana y la legalización de la fuerza del pueblo que ya existía, que ya eso se había sometido muchísimo tiempo antes y que estaba pegado por ahí. La legalización de la fuerza del pueblo y este fue el golpe de Bolsón que le dio Leónel porque con ese 8% que sacó la fuerza del pueblo, más los indecisos que iban a votar por Leónel y por el PLD, pero que cuando ven que están divididos votan por el que va a ganar porque aquí hay un grupo de oportunistas que se van con el que va a ganar, se mandaron para el PRM a garantizar su chao. Entonces, el plan oculto de Leónel se impone y llega al poder el partido revolucionario moderno porque dentro de su discurso de renuncia de Leónel Fernández, una de las palabras fuertes que pronunció, los ingreídos del palacio que se preparen a escuchar por toda la geografía nacional, es para afuera que van. O sea, aquí nosotros no tenemos enemigo a la oposición, ni tenemos enemigo a los comunistas, ni tenemos enemigo al partido bisagra, no, mis enemigos son ustedes. Ustedes los que hicieron el plan oculto contra mí, ustedes los que conspiraron contra mí, son mis enemigos y van para afuera. Lógicamente él entiende que tenía que sacarlo del poder porque mientras ellos tenían el poder, él no podía que ni aspirara. Aquella famosa frase, mientras yo respire, que nadie aspire. Bueno, mientras ellos tuvieran el poder, el señor Fernández no podía aspirar. Entonces aquí se impone el plan oculto de Leónel contra Danilo. Leónel dice el plan oculto de Danilo contra Leónel. Pero yo digo el plan oculto de Leónel contra Danilo para sacarlo del poder. Y hoy en día todavía vamos a seguir en un segundo video para decirles cómo esa lucha y ese escenario ha pasado a otro escenario. Ahora estamos en la Junta Central Electoral. Pero eso es harina de otro costal porque ahí hay muchos amigos míos. Bendiciones.